Estoy tratando de encontrar una salida Porque este amor que siento hoy me está matando Necesito saber a quién voy a querer, estoy lleno de dudas No sé qué voy a hacer con este absurdo amor, tengo miedo a perder A la mujer que me da su amor, su pasión, su ternura Cambiarlo todo por una ilusión, sé que es una locura Por un asiento perderme en su amor, su pasión me domina Y ella despierta la fiera que traigo en mi pecho dormida La otra me abriga en sus brazos de calma y siempre soñé que me amara No sé qué voy a hacer, no las quiero perder, necesito el amor, el calor de las dos No podría vivir sin ellas, no podría dejar de quererlas No sé qué voy a hacer, no las quiero perder, necesito el amor, el calor de las dos No podría vivir sin ellas, no podría dejar de quererlas Yo quisiera tener para siempre las dos, no las quiero perder Yo quisiera tener para siempre el amor, pero no puede ser Con un asiento perderme en su amor, su pasión me domina Y ella despierta la fiera que traigo en mi pecho dormida La otra me abriga en sus brazos de calma y siempre soñé que me amara No sé qué voy a hacer, no las quiero perder, necesito el amor, el calor de las dos No podría vivir sin ellas, no podría dejar de quererlas No sé qué voy a hacer, no las quiero perder, necesito el amor, el calor de las dos No podría vivir sin ellas, no podría dejar de quererlas Yo quisiera tener para siempre las dos, no las quiero perder Yo quisiera tener para siempre las dos, pero no puede ser No.